Julián Guerra, un ser humano lleno de energía positiva, parte importante durante 22 años en la organización de Tomateros. Bueno, fue una gran experiencia haber trabajado con el señor Juan Manuel Ley y el señor Jaime Blancarte. En una ocasión coincidimos en el gobierno del estado, el señor Juan Manuel Ley y yo, teníamos una amistad de mucho antes ya, entonces ahí me dijo que le hablara a su secretaria. Ya posteriormente hablamos y él quiso que colaborara con el equipo Tomateros. Fue un gran cambio que se hizo porque el año de 1989 que yo inicié allí como gerente del estadio, pues era una capacidad para 6, 8 mil personas. Un estadio muy incómodo, los dogados, vestidores y en 1993 cuando se hizo la primera remodelación, se cambió totalmente todo, alumbrados, vestidores, baños, dogados, pasillos, entonces ya fue más aliciente para el aficionado. En un momento fue una gran satisfacción para mí, cuando el señor Jaime Blancarte llegué yo a su oficina y nos empezamos a platicar porque constantemente estamos en comunicación los dos, porque entonces vi que sacó de su cajón el escritorio y sacó la cajita con la niña. No, pues era una gran satisfacción para mí. Sí, fue parte de todo eso. Bueno, siempre logré, como en tres ocasiones, registrarme para ser entronizado al Salón de la Fama. Este año algunos amigos míos que estaban en las votaciones al término de la Junta, me hablaron por teléfono y me dieron la noticia. No, pues fue grande. Don Julián fugió como gerente del memorable Estadio General Ángel Flores y en unos días será entronizado al Salón de la Fama del Mérito Municipal. ¡Bien merecido! Muchas felicidades, Don Julián.